Música Y aunque no quede Goya en la casa, aquí con mi hermano a pasar un vlog, hace un fin. Miren cuántas sopas, todas de él, porque aquí nadie come eso, van ocho sopas yo. Y con pan, y con pan, no bulto. Goya está dieta, Goya está dieta, y porque está dieta, se está comiendo 6 sopas, Goya está dieta. Estamos dieta, estamos dieta, compadre. A ella no le gustó esa, a ella no le gustó, para mí sí me gusta porque son baratas, a 25 pesos. Hay colmado, que la venden más alto, en el cual le vamos a quedar atras, pero en el subido. Me da, me da, me da. Me da, me da, me da. Me da, me da. Meneo, 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 meneo. ¡No, pelatico!